Yo creo que el ascensor saca lo peor de cada persona. Si estás a punto de subir y oyes que entra alguien por el portal, huyes como un miserable. Las madres son superhéroes hechos de amor, que hasta cuando se equivocan, tienen razón. Yo he estado con mi madre sentado viendo un monólogo mío en la tele y preguntar a ella, ¿es en directo? Yo he visto esponjas que tienen más pelo que sus dueños. A algunas les pones un collar y las puedes sacar a pasear si quieres. La vida es como un hotel, un sitio en el que vas a estar poco tiempo y tienes que llevarte todo lo que puedas.